Seguro que conocéis la leyenda de Pedro y el lobo. Esa en la que un chico se burla de la gente de su pueblo asustándolos con que viene el lobo. Y cuando pasa de verdad, nadie le cree. Eso es lo que tienen los cuentos famosos, que suelen encerrar grandes lecciones. Y esta casi le cuesta la vida a mi hermano menor. Cuando éramos pequeños, con 8 o 10 años, jugábamos siempre juntos. Nos bastaba estar los dos solos para divertirnos y lo que más nos gustaba era gastar bromas. Nuestros vecinos estaban hartos de sorpresas desagradables al abrir la puerta y el cartero ya nos tenía fichados. El resto de niños, bueno, podían ser cómplices o víctimas. Pero los más perjudicados eran nuestros padres. Ellos tenían que dar la cara y disculparse con los demás. El cartero ya no les hablaba. Seguro que perdimos muchas cartas por eso. Después nos castigaban, pero pronto volvíamos a hacer de las nuestras. Con el tiempo se convirtió en rutina y se dieron por vencidos. Creo que esperaban que con el tiempo madurásemos y dejásemos las bromas, pero en vez de eso las volvimos más retorcidas. Y ellos mismos se convirtieron en objetivo. Había una que consistía en hacerles creer que habíamos tenido un accidente, para darles un susto de muerte. Se nos ocurrió un día que jugábamos en la calle y casi me atropella un coche. En vez de darnos cuenta del peligro, solo pensamos en la cara que pondrían al enterarse. Me quedé tumbado en la acera y mi hermano fue corriendo a avisar a mi madre. Los gritos que dio al verme fueron de película y no fui capaz de aguantarme la risa. La bronca fue monumental, casi le da un infarto. Nos sentimos un poco culpables y prometimos no repetirlo, pero recordando después la emoción, el revuelo que montamos, no pudimos evitarlo. Tuvimos que ir turnando los papeles y crear escenarios más elaborados para hacerlo creíble. Usábamos herramientas peligrosas o sangre de mentira, como si rodásemos una escena de película. Hasta que nuestros padres, hartos de lo mismo, dejaron de creernos. Al final ni se molestaban en venir, simplemente nos daban unas monedas para que llamásemos a la ambulancia desde una cabina, con lo que nos habíamos esforzado en prepararlo. Así que decidimos dejarlo y probar con otras bromas más ingeniosas. En verano fuimos a pasar una semana a la casa de campo de mis tíos. Los adultos pasaban la tarde tomando el sol en el patio, mientras los niños jugábamos en el campo. Un día mi hermano y yo nos encaramos a ver quién trepaba al árbol más alto. No hace falta explicar mucho, solo que él acabó inconsciente en el suelo, con la cabeza golpeada contra una roca. Fui corriendo a avisar a mis padres, que estaban jugando a las cartas. Cuando vi la cara que pusieron, me di cuenta enseguida que la situación se parecía mucho a la broma que solíamos gastarles. Por supuesto, no me creyeron, y nos pidieron que les dejásemos pasar la tarde en paz. Por mucho que insistí, no hubo manera. No sabía qué hacer. Volví junto a mi hermano y allí seguía, tumbado inconsciente. Sabía que podía ser cuestión de minutos, así que, sin pensarlo, lo cargué en una carretilla que teníamos, y lo arrastré como pude hasta una carretera cercana. Allí conseguí que un coche parara para acercarnos hasta el hospital. Por suerte, el golpe solo fue una contusión sin fractura. Pero el susto que se llevaron mis padres, al avisarles que estábamos allí, superó cualquier broma. Nunca olvidaré su cara, mezcla de preocupación y culpabilidad por no habernos ocurrido. En ese momento, decidimos poner fin a nuestras travesuras para siempre. ¡Qué asco de bromas!